Muy buenas a todos compañeros, que tal, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a la campaña de Star Wars Battlefront 2 Como siempre, muchas gracias que estéis ahí, para mi sabéis que siempre es un placer que veáis mis vídeos y que os gusten y que lo disfrutéis conmigo Y bueno, pues parece que estamos ya en el último capítulo de esta campaña Porque he estado en plan mirando un poquito y no nos queda nada, llevamos ya unas cuantas misiones y tal Y por lo que he visto nos quedan dos misiones, que esas nos las hacemos en un capítulo y ya está, si no morimos mucho Y bueno, ya tendremos que esperar a que salga el DLC, el nuevo DLC que es gratuito, supongo que ya lo sabréis Pero que es una de las novedades con respecto a otros juegos, que este DLC gratuito va a incluir contenido adicional de la historia Así que supongo que nos van a dejar un poquito con las ganas y tal Así que nada, vamos allá Vamos con Aiden Versio, con la Resistencia, así que nada, empezar misión Jakku, hasta las cenizas Jakku, un erial desierto cuya hermosa vegetación es cosa del pasado, albergó secretos imperiales durante décadas Hoy, un año y cuatro días después de la batalla de Endor, es una zona de guerra No sé si os acordáis, pero en el anterior capítulo hicimos una especie de recorrido por el campo de batalla Por la batalla de Jakku y fuimos por varios puestos de avanzada donde necesitaban nuestra ayuda Haciendo diferentes misiones en cada puesto Y ahora nos quedamos surfeando un destructor imperial Que era lo que me sorprendió el otro día Que estaba muy gracioso, me quedé así Nos montamos aquí en un destructor, lo asaltamos aquí nosotros solo y nos lo vamos a destruir nosotros solos Creo que el destructor imperial es el de el padre Aiden Versio Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque tiene buena pinta la verdad Bueno, recordar que toda esta historia que estamos viviendo aquí en Star Wars Battlefront 2 Es canon, totalmente canon Es los hechos que acabamos de jugar Es lo que ocurre entre el episodio 6, el retorno de Jay, y el episodio 7 Y el episodio 7, el despertar de la fuerza Madre mía What the fuck, mira luego es tú Estamos surfeando un puto El super imperial Mira aquí los blasters Ah, que hay gente aquí también No sé por qué tengo esta arma, la verdad No me gusta mucho Eh, ¿y este? Esta es la del Franco Es la del especialista, la primera que te viene con el especialista Vamos a avanzar un poquito Wow, 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 wow Hasta voladores, tú No veo dónde están No les veo Vamos a avanzar un poquito Vale, dos hechos Guay Ahí viene a este Pero que haces compañero Neutralízalo, por favor Aliméntate Nos falta otro por aquí Ah, no, que es este de aquí arriba Vale, muerto ¿A dónde empiezas a subir? ¿A dónde empiezas a subir? Otra Otro Guay Ya estamos casillas al lado Aunque estoy escuchando a más gente Mira Pero compañero ¿Qué haces, tío? De verdad No aprenden Vamos a aturdirlos Quitanme ese de encima, por favor Wow, 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 wow Vale Wow A ver A somatela cabezana A somatela Gracias Joder, los jet troopers estos de mierda Vamos a avanzar un poquito por aquí A la izquierda La verdad es que esta arma está muy bien Lo único que se necesitaría Es el tiro a ráfagas Que en la beta Lo podía Bueno, y ahora también Se puede bloquear Y va muy bien Va súper bien Os lo recomiendo La arma es súper buena Pero si le pones además El tiro a ráfagas Es que ya es Porque puedes ir a sacos, ¿sabes? En plan, puedes O sea, lo utilizas como un arma De que corta al cante Madre mía Nos estamos fundiendo A todo el destructor imperial Cobby A ver, compañero ¿Sales? ¿No vas a salir, en serio? Venga, anda Asómate Gracias Guay Venga, parece que podemos Entrar por aquí Madre mía Aiden Bercio Está chetadísima Vea, boquete Lo han hecho aquí Aquí Surfeamos un destructor Nos entra Entramos por un agujero Eso parece que es un coleccionable ¿No? Sí Que hay coleccionables Que yo no lo sabía O sea, no me voy a parar A por todos los coleccionables Si vemos uno y tal Pues sí que lo cogemos Pero si no Parece que los guardias No van Parece que los guardias Están un poco a su rollo Que intentan escapar Y nosotros entrar Dale Almirante La hora del imperio ha llegado No tienes que caer con él Un intento de rescate Debo rechazarlo Debemos irlo Rax también quiere que me vaya Este es mi lugar He dado mi vida por el imperio He luchado por él Cuesta creer que esto sea lo único que queda Viste la debilidad del imperio Y no dejaste que te consumiera Eso te hizo más fuerte Por eso ahora vas a irte sin mí ¿Te mereces algo mejor? No, yo no Pero tú sí, Aiden Mereces vivir en paz El capitán se hunde con su barco Hombre, pero parece que Al final se ha vuelto un poco razonable El tío Vaya, vaya, vaya Qué locura No sé yo si lo lograremos ¿Será este el fin de De Aiden Versión? Vamos, vamos Vamos, Aiden Hay que llegar Venga, venga, venga A la cápsula A la cápsula Completa la misión Hasta las cenizas ¿No vamos? Parece que sí Que lo ha conseguido Bien, Aiden Wow Trofeo ganado Hasta las cenizas Venga, no somos estrellas En las arenas Ey, Del Compañero Ve Que silencio Aiden Se acabó Hemos ganado Se acabó Bueno Ala Ahí Madre mía Basta ya Qué crack Bueno, bueno, bueno El droide dice que estás viva Eso parece Me alegro Vamos Tienes que ver esto Se me prende una piel de gallina Tienes que ver Décadas Décadas más tarde Décadas, eh Pilio Wow Esa es la nave de La capital FASMA Creo Es una nave de la primera Orton Seguro No jodas tú Kylo Ren Kylo Ren Kylo Ren Ya estamos en la primera Orden Tú Madre Ah, hola Le estábamos esperando Llévame con el prisionero Claro Por aquí Por favor ¿Por qué tiene el Corvus? El Corvus Es la nave de Aiden Versio, ¿vale? Pero creo que es en plan Uno nuevo O sea, uno Que han construido nuevo Porque el otro Como que lo habían decorado O algo O no Este es de él, ¿no? ¿Lo han capturado? What the fuck Ha pasado Era contratar mi nave No tenías más que pedirla El mapa hacia Skywalker Tú sabes cómo encontrarlo No sé de quién estás hablando ¿A dónde se lo llevó? What the fuck Vamos a controlar a Kylo Ren ¿En serio? What the fuck Qué guapada Qué guapada, loco Vale, y pasamos a otro Ostras Esto es Cardiff No, Cardiff Oiga, digo Cardiff Es Cardiff Poder del lado oscuro Tirón Frenesí Y Parálisis Ah, mira What the fuck Qué guapada Kylo Ren Por lo que he probado Por lo que he podido probar En el multijugador Está guapísimo Está guapísimo Kylo Ren Sobre todo las habilidades O sea, las habilidades Ahí está Del Parece como que estamos Parece que estamos como En sus recuerdos Y hacia dónde llevo todo Por aquí Tiene pinta, ¿no? Bueno Ah, sí, sí, sí Ah, qué guapada, tío Y ahora vamos ¿Otra vez una nave? ¿Qué es lo que quiere Caminar Bueno Tendremos que ver Aiden Eldor Ahora Imposible 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 Para luego Aiden Versio Tenía valentía de sobra Para los dos Dentro la primera Salgo la última Ella Ella te llevó A la ruina ¿En serio? ¿Me estás dando Tú en el ataque Mele, tío? ¿Más? ¿Por detrás? No Por arriba Vale Tengo que ir por ahí Creo ¿Sí? ¿What the fuck? ¿Qué rayada aquí? ¿Movida es esto, tú? Y ahora estamos otra vez En pilio Ya has estado aquí antes Fue con Luke, ¿no? Encontraste algo Bueno, empezamos otra vez Con los bichos estos de mierda Encontraste la fe Los jedi ¿Por qué me has ayudado? ¿Por qué me has ayudado? La fe Te llevó hasta la fuerza La fuerza Te llevó hasta el anciano ¿A dónde se llevó el mapa Hacia Skywalker? ¿Te mostraste poco juicio Volviendo aquí? Así es como te encontraron Vale Parece que es el almacén Donde estuvimos en la misión esa Donde estuvimos los alijos Del emperador Que había ahí una cosa ¿Ahora bardos? ¿Ahora bardos? ¡Ahora bardos! 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 ¿Ya? ¿O hay alguien más? Esto es tan muy fácil, ¿eh? Por ahí hay más ¿Tengo que matar a todo el mundo aquí o qué? Vamos, compañero, dispara No dispara, ¿eh? ¿Por aquí? ¿O por dónde? Ah, no, que queda una persona Ah, aquí Pero bueno, tío ¿Qué te pasa? Parece que ya, ¿no? Sí, wow Me parece que solo queda este Parece que le estamos comiendo la cabeza sin mucho problema Dime a dónde se llevó el mapa Lord Santeca Bayora Se lo llevó a Bayora Completa la misión de descubrimientos ¿Van a matar, en serio? ¿A Adel? ¿Cómo estás, Bill? Ah, Hask Ahórate las formalidades, Hask Ya sabemos cómo acaba esto Sí, pues deja de hacerte el valiente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no eres un soldado Mírate, eres un cobarde Tú has cambiado tu alma ¿Para qué? ¿Para ser padre? ¿Para hacer de recadero en el Corvus? Puede que Aiden me haya traicionado Pero tú de él me has decepcionado Tú Me decepcionas Todos cambiamos ¿No es así? Por ejemplo Tú estabas muerto Bueno Aiden es capaz de cualquier cosa Pero no de matarme Parece ser Hask Gideon Por favor No vayas tras ella No acabará bien Para ti Uy, uy, uy Es que te la estás buscando Adiós Este es el tío Que liberamos de Bardos Y bien, Chum El proyecto Resurrección Puede continuar Al contrario, Glenn Si recurrí a ti Fue porque una vez Me fuiste útil Reconstruimos tu hogar Y dejamos que Seguridad Ynata controlara el sistema Pero a cambio Tú te has retrasado Y has permitido Que un entrometido Descubra nuestro plan Te juro Que no fue intencionada Mis hombres trasladarán La operación Filióide Que no Te pecarán esfuerzos En la zona Dejaré algunos hombres Para comprobar que así sea Y no te olvides De enterrar A Delmico Y a su tripulación Pero deja en paz Al corno Sabe que eso Lo traerás aquí Cuento con ello Bueno, bueno, bueno Y ya se ha terminado Madre mía Cómo dejan la historia Uff Cómo la dejan Señores Parece que seguía terminado Vamos Sí Campaña Completada El viaje El viaje De Aiden Continúa en multijugador Visita en la pestaña Carreras Hitos y hacer Nuevas mejoras Blablabla Guau chavales Qué guapada De campaña Señores Y no ha terminado Que es lo mejor Es que no puedo esperar Ya a que saquen El DLC Y continuar Con esta historia Ojalá sea igual La parte larga Que la del juego El principio de juego Está bastante bien O sea No es que sea una locura De longitud Ni nada Pero para un juego Que se ha basado Más en multijugador O sea Que su principal Fuente de atención Es el multijugador Está súper bien Ojalá lo hagan igual Así que Vamos Creo que ya hemos terminado A ver que A ver que sale ahora Vale Sí Pues bueno Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Darla y suscribiros Y nada Tendréis aquí Por supuesto Cuando salga La nueva continuación De la campaña La tendremos aquí En el canal Y nada Espero que os haya gustado Mucho Y nos vemos en la próxima Un saludo Chao